Hola, buenos días, bienvenidos a farmaciamorland.com. En el día de hoy y encontrándonos en la época que nos encontramos, todos queremos tener nuestro cuerpo ideal, queremos que esas celulitis que tenemos que desaparezcan, ahora que empieza algo en tiempo, que nos ponemos ropa más ajustada, cierto es que, a ver, hay que seguir una dieta equilibrada, hay que hacer ejercicio si queremos tener nuestro cuerpo, pero en el día de hoy os voy a hablar de un laboratorio que es estrella y lo contamos con él en nuestra farmacia. Es un laboratorio que se llama Lierak y en el que contamos con unos anticelulíticos que refuerzan ese cuerpo ideal que queremos conseguir para este buen tiempo. En este caso os vamos a hablar de este producto, que es de BodySlim, que es muy bueno, es un gel crema con un color anaranjado que hace que tengas esa silueta perfecta que quieras conseguir para este buen tiempo. No tiene nada de misterio, simplemente es utilizarlo una o dos veces al día, hacer ligeros masajes por las zonas por donde queremos que produzca afecto, en muslos, en caderas, en vientre, y la verdad es que tiene un tacto, como he dicho anteriormente, gel crema, muy bueno y puedes vestirte al momento porque penetra en la piel muy bien, deja una hidratación muy buena y la verdad es que consigues unos resultados que son muy buenos. Para este tiempo que queremos lucir nuestro cuerpo perfecto, yo os recomiendo BodySlim de Lierak, que la verdad es que es un laboratorio muy bueno y también podemos encontrar una serie de productos que es para la parte del cuerpo que queremos tonificar. Este es para vientre, caderas y muslos, por ejemplo, y aquí tenemos tanto para muslos, para caderas en especial, para vientre, para tener un vientre plano, para esa celulitis que no queremos encontrar en los glúteos, y para la noche, para el día, o para cuando usted desee aplicar este producto. Y nada, es todo lo que os quería contar en el día de hoy. Buenos días y muchas gracias.